Hoy es otro mundo, yo estoy describiendo un mundo que hoy no existe, yo estoy describiendo ahí todas las labores, labranzas de la tierra y cultivos, hoy en día no pasa nada de eso, hoy es todo trabajo mecánico. En cambio, en ese libro queda testimoniada la siembra, la cosecha, el agarreo, la misma producción de ese licor de ciruela que vamos a tener el gusto dentro de un rato de degustar. Porque ya que hablamos en la novela de ese licor tan apreciado que se llama Shibovica, que es la gentileza del señor Lerotic, esa bebida. Y hay otra bebida, un licor dulce que dicen que tomaban nada más que las mujeres, que es el licor de pera. Y entonces tendremos el gusto de tener algo también de Croacia en la mesa acá para degustar. Bueno, yo creo que para extenderme un poquito más sería redundante. Más vale, lean el libro ese y se van a encontrar con cosas lindas, cosas trágicas y cosas alegres. Gente que vive, que nace. A mí me emociona, por ejemplo, hay un episodio de un nacimiento en el campo mismo con una nieve. Esas cosas se contaban allá, ya fue una leyenda eso. Y yo me acuerdo que en uno de mis viajes que hice allá, ese hombre que había nacido en el medio del campo de la cosecha del trigo, ese hombre ya había muerto, pero estaba su hijo. Y entonces yo le contaba, digo, yo me acuerdo que siempre contaban que tu papá nació en esas condiciones, con esa liebre que se refugió en el vientre de la madre, que estaba casi cerca de la fecha del parto. Y esa liebre se refugió en el regazo de esa mujer. Y la mujer rompió bolsa y nació la criatura ahí mismo en el campo. Y a mí eso me emociona mucho. Y eso se contaba, y cuando le pregunté a mi hijo si él sabía ese cuento, y decía que sí, que él también conocía y que siempre se contaba esa anécdota de ese nacimiento. Es la vida, es la vida misma de esa gente que ha sufrido, que ha gozado, que se ha dado el gusto de tocar por fin su campana. Yo creo que es redundante seguir. Yo les agradezco de nuevo a todos, acá a la señora Marta Arrieta, y a todos que me han dado una mano para poder presentar mi libro. Que la verdad, que me ha dado muchísimas satisfacciones, a pesar de las dificultades de mi vista y todo. Pero cuando, por ejemplo, a quien le debo agradecer especialmente, es a mi editor Juan Carlos Jiménez, que no se ha perdido una página, una palabra, desde la primera página hasta la última. Venía una vez por semana, se había entusiasmado tanto con la idea, cuando yo le comenté lo que pensaba escribir. Y venía una vez por semana y decía, ¿cómo anda nuestra campana? Y eso también tiene su valor, porque era un aliento para seguir. Y él venía, entonces yo encendía mi computadora y la hacía hablar. Y la computadora hablaba de lo que yo había escrito en esa semana. Y ahí estaba mi gata al lado, también aplaudiendo. Como espero, ustedes me aplaudan a mí ahora. Y muchísimas gracias a todos. Bueno, la presidenta de SADE, la señora Alcira Doro Madone, le va a hacer un testimonio, entrega de un testimonio a Ana, por ser toda una embajadora ella, de los croates acá en la Argentina, en nuestra tierra. Gracias. 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 Gracias.